Buen día, hoy tengo un planazo para ustedes. Es domingo, día especial, mucha gente asocia el domingo con relax, con descanso, con tomarse el día para uno, o por lo menos un rato. Nosotros lo venimos haciendo toda la semana, un ratito, eso es un montón. Pero para hoy les tengo una actividad muy linda. La propuesta es que lean de la página 65 hasta la 79. Justo cuando dice en primera persona, la concentración, ahí frenan. Eso lo dejamos para la próxima. Entonces, toda la página 78 hasta terminar el concepto y frenan ahí en la 79. Hay una frase que a mí me encanta, que van a encontrar en la página 67, que dice Lo que aceptas te transforma, lo que niegas te somete. Fue una de las que me resonó a mí especialmente, la comparto, no para influenciar, sino que siento que es algo básico, que también a medida que lo fui entendiendo, me dieron más ganas de afrontar, de atravesar esas mochilas, esos pesos que iba cargando. Entendí que cuanto antes hacía el trabajo, más rápido me liberaba. El trabajo lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer para sentirnos livianas. Y hay trabajos que son más arduos, porque vienen de varias generaciones, hay otros que son más recientes. Pero imagínate que vos viniste acá a resolver algo, que algunas cosas, como te digo, vienen de atrás, de tu abuela, tu bisabuela, de tus padres, algo que a ellos le quedó trunco, que quedó trabado. Entonces, hay que hacer ese trabajo de destrabar eso que quedó bloqueado en alguna generación o por alguna situación. Si vos haces ese trabajo, te vas a sacar la mochila y vas a poder vivir tu vida plenamente, ya sin cargar cosas anteriores. Por eso hablamos de hacernos responsables de nuestra vida, de liberar, liberar, liberar a madres, padres, profesores, jefes, hermanos, quien sea, que te haya dicho algo que te hizo mal, que te haya puesto en una situación que te hizo mal, que te lastimó, que te dio dolor. Liberalos. Empezá ese proceso, puede ser largo, puede llevar años, pero cuando vos lo liberás, que no significa perdonar, sino significa atravesar esa situación, trabajarla para sacarte esa mochila, para liberarte, y que cada vez te sientas más liviana en el día a día. Al caminar sin un peso tan grande, que puede traer un dolor, algún trauma, caminas más liviana y eso es lo que llamamos con mayor fluidez. Y al estar más liviana, tenés más energía para ponerla en los temas que querés crear, en tus proyectos, en tu vida. Liberar a alguien de algo que nos hizo, o de alguna situación que pasó, que puede ser sumamente injusta, que no te la merecías, que no la buscaste, todo eso seguramente, pero la grandeza está en poder liberarte. Y lo vas a sentir en el cuerpo cuando lo logres. Te vas a sentir más aliviada, te vas a sentir con menos contractura, te vas a sentir con menos tensión, te va a doler menos la cabeza, vas a estar menos triste, porque te vas a sacar un mochilón. Vale la pena intentarlo. Y acuérdate, el trabajo se tiene que hacer, y cuanto antes lo hagas, más rápido te vas a liberar. Date tiempo, es un proceso, hay mochilas que se vienen cargando hace años y hasta incluso generaciones anteriores, entonces no es fácil desbloquear algo que viene de tantos años, pero lo primero es tomar conciencia. Y la palabra que elegí para este audio es justamente esa, conciencia. Vivir con conciencia. ¿Qué quiere decir? Estar concentradas, enfocadas, presentes en el día a día, en lo que está pasando, en lo que estoy haciendo, en cómo me estoy sintiendo haciendo lo que hago. Vivir con conciencia es vivir enfocada, es vivir con atención, es vivir con todos los sentidos activados, es minimizar el piloto automático. El piloto automático simplemente para manejar de un lugar a otro que es habitual, levantarnos, lavarnos los dientes, esas cosas que hacemos sin pensar, de manera automática. Pero todas las demás, tratar de hacerlo más a conciencia. Cuando estás comiendo, estar en el momento que estás comiendo, disfrutar los sabores, cuando estás charlando con alguien, escuchar lo que te está diciendo, para poder dar una buena respuesta y no estar con el teléfono. Cuando estás con tus hijos, no importa si son muchos momentos, pocos, estar en ese momento para conectar realmente con la otra persona. Si estás con tu pareja, intentar también estar en ese momento presente, para verle las expresiones de la cara, para ver el tono de su voz, para comunicarse no solo con las palabras, sino con gestos. Tenemos un montón de sentidos, ni siquiera son los típicos, el tacto, la vista. Hay muchos otros que también se ponen en juego y los vemos y los notamos y percibimos, pero tenemos que estar súper conscientes de ese momento. Cuando empezamos a vivir la vida con conciencia, en un estado de conciencia, pareciera que estamos viendo la vida de otra forma. Es como que decimos, ¿a todo esto pasaba y yo no me daba cuenta? Entonces, esa palabra es la palabra importante. Ya van a ver en estas páginas que hago bastante hincapié en eso. Y acá viene una actividad que está buenísima. Te voy a pedir lo siguiente, mirá. ¿Vas a agarrar una hoja en blanco? O en alguna hoja del libro que esté sin escribir. Vas a hacer un círculo y animate a que sea a mano alzada, sin buscar un compás, un transportador, regla. A mano alzada, un círculo. Ese círculo, a mano alzada también, vas a dividirlo por la mitad. A ojo, usa tu mirada, tus ojos para ver más o menos cuál es la mitad. No hace falta una regla. Es la mitad que vos percibas con tu mirada. La línea que esté lo más derecha posible, pero sin estresarte. Soltá la mano, soltá el pulso. Hiciste un círculo, le trazas una línea por la mitad. Te quedaron dos mitades, obviamente. A su vez, esa mitad la vas a partir por la mitad, desde el medio hacia arriba y el medio hacia abajo. Ahí ya tenés un círculo que se va transformando en porciones. Ahí tenés un círculo que tiene cuatro cuartos. Ese cuarto también lo vas a partir por la mitad, desde el centro hacia afuera. Entonces, vos vas a ver que tenés un ángulo de 90 grados, que es un cuarto, y ahí una línea que vas a buscar la mitad y vas a trazar una línea. Ideal que esto lo hagas con un lápiz finito. Una vez que ese círculo te quedó en ocho porciones, más o menos iguales, sin medir, no hay perfección, no buscamos la exactitud, no es esa la idea, vas a hacer lo siguiente. Vas a empezar a dibujar un círculo pequeño en el centro, que mida lo que vos quieras que mida. Esto mismo lo podés hacer una hoja más grande, más chica. Y te vas a ir concentrando por porción de pizza y le vas a ir haciendo pétalos, le podés hacer circulitos, le podés hacer guiones, le podés hacer cualquier diseño, cualquier forma, cualquier patrón que se te ocurra. Pero no pensando en que estás creando un mandala perfecto. Dejate llevar por las figuras, por la forma, por lo que te surja. No es lo mismo pensar en dibujar un mandala completo que ir por una porción. Hacés una porción y después la podés ir replicando las demás. Entonces las líneas te ayudan, te ordenan, acordate de los límites, te dan una referencia. Animate a jugar, pero es muy importante que no empieces esta actividad pensando que tenés que crear un mandala, cómo lo hago, busco un dibujo y lo copio. Sí, podés, si querés, inspirarte con algunas imágenes. Pero a mí me encantaría que no estés influenciado por un mandala concreto. Yo a este audio le voy a sumar unas formitas que te propongo que formen parte de tu diseño. Son como esos patrones que vos podés ir poniendo en cada uno de los espacios para formar un diseño. Me encantaría que te sorprendas con tu obra, que entiendas lo que sos capaz, que veas tu potencial, que tu alma creativa, que como muchas veces lo digo, que está lista para expresarse, encuentres el lugar para hacerlo. Entonces, no comiences pensando tengo que hacer el gran mandala de mi vida y cómo lo hago y me da miedo, nunca hice mandala. Es un círculo, ese círculo por la mitad, esa mitad en cuartos, ese cuarto en octavos y eso ya te pone líneas que te ayudan, te dan referencias. Acordate, la palabra mandala significa círculo, círculo sagrado. Es tu círculo, es tu espacio, es tu diseño, es tu creación, es tu creatividad. O sea, ese mandala sos vos, que tengan las formas que te gusten, que te representen. Son esas figuras que van a decirte algo, que van a hablar por vos, va a hablar tu interior y después pintalo sin mirar los colores. Al final vamos a ver qué significa cada color, simplemente ahora que fluya. No le pongamos cabeza, no le busquemos una explicación de nada. No busquemos que quede lindo, que quede armónico, lo que sea. Si vos estás tranquilo, estás en equilibrio, tu mandala va a representar eso. Si estás con muchos pensamientos, si te sentís aturdida, si te sentís triste, probablemente las figuras que elijas, la forma del mandala, los colores van a representar eso. Este mandala se está expresando, tu ser se está expresando. Y lo que diga va a ser una información súper valiosa. No es que si vos tenés ganas de pintar de un color y decís, no, voy a elegir otro para que no parezca que estoy deprimida. El mandala es como un diagnóstico, una palabra que no me gusta, pero una foto, vamos a decir, una foto de lo que hay dentro. Y cuando sabemos qué es lo que hay, tenemos miles de posibilidades y oportunidades para transformarlo. Pero lo tenemos que hacer consciente. Lo que es inconsciente nos somete. Entonces, anímate. Olvídate, no sé dibujar, no sé creativa, no tengo pulso, no me sale, me bloqueo. Olvídate, olvídate, olvídate. Sentilo. Hace un círculo, empezá a hacer las líneas, las porciones y sentilo. Sentí, sentí, sentí. Conectate con tu interior. Ahí está todo. No está afuera, está todo ahí. Vayamos profundo, animémonos. Vamos por todo. Bueno, espero que te guste este audio. Esta actividad es súper liberadora. No tenés idea de todo lo que va a significar ese mandala. No es solamente un dibujo, de verdad. Ya vas a ver que es mucho más. Disfruta el domingo, disfruta el libro, disfruta tus lápices, las fibras, tu momento. Y acordate que estás haciendo lo más importante que podés hacer por vos y por todas las personas de tu entorno y todas las personas que te quieren. Estás haciendo lo más importante. Te estás conociendo más. Estás invirtiendo tiempo en vos. Estás invirtiendo en sentirte mejor. Y todo eso va a repercutir en todas las personas que tenés cerca y en el universo. O sea, imagínate lo importante que es. Estamos todos conectados. Tu energía cambia, tu vibración cambia, tu frecuencia cambia. Y de repente vas a sentir, che, me empiezan a salir bien las cosas. Me empiezan a suceder. Se destrabó esto. Se destrabó lo otro. Me llamó tal persona que yo estaba esperando que me dé una respuesta. Me la dio. Sentís que te comunicás mejor con la gente. Empiezan a suceder cosas. Parece magia. Es la magia del mandala, baby. Es la magia. Es tu magia. Es la magia que está saliendo adentro. Esa chispa que tenías, que se estaba apagando un poco por distintas cosas. Está empezando a aparecer. Tenete fe porque tenés todo, todo para brillar. Solamente hay que ir sacando de a poquitos las capas que nos hicieron perder esa luz que tenemos todos y con la que nacemos. Gracias. Disfruté mucho este audio. Disfruto de leerlas, de ver cómo vienen, cómo se están sintiendo y ni hablar de los dibujos. Cada libro es diferente. Yo imaginé eso. Quería que cada uno pueda personalizar su libro, le pueda poner colores, palabras. Y ustedes lo están haciendo realidad. Gracias también por cumplirme un inmenso sueño que mucha gente me decía, no va a suceder. La gente grande no usa lápices, no pinta, no se van a hacer el momento. Nadie tiene tiempo para escribir. Y lo estamos logrando. Nos encontramos muchas veces gente que nos dice que no se puede, que no va a ser, que es imposible. Y acá estamos nosotras, todos ustedes, yo, para demostrarnos que cuando creemos en un proyecto, aunque el resto, aunque el mundo no confíe, nosotros tenemos que darle para adelante. Gracias, gracias, gracias.